Hola. Bueno, ha sido uno de los logros y honores de mi vida ser invitado a participar en este libro Aves de Colombia con Villegas Editores. Realmente, como fotógrafo de vida silvestre, ser el primero en producir un libro sobre los aves del país más rico en aves en el mundo, Colombia, con sus más de 1.900 especies con casi 20% de aves del mundo en un pequeño país. Es algo impresionante. Y no solo los aves. Es también cuestión de la calidad de la impresión y calidad de lo que es el diseño de Villegas Editores. Se imprimen en Japón, uno de los mejores imprentes del mundo. El libro realmente es una joya de las joyas colombianas. Adquíralo en villegaseditores.com. No te vas a arrepentir. Gracias.